En la Edad Moderna se formaron en China y la India sendos imperios que unificaron el territorio. China estuvo dominada entre 1368 y 1644 por la dinastía Ming, bajo la cual conoció una época de esplendor. Los emperadores Ming restauraron y ampliaron la Gran Muralla y promovieron expediciones marítimas y comerciales por todo el sur de Asia. A partir del siglo XVI, los europeos fueron apropiándose de estas rutas comerciales y estableciendo sus bases. La unificación de la India se debió a los mongoles, que iniciaron su invasión a principios del siglo XVI. La extensión de este imperio cobró un gran impulso con Akbar y sus descendientes lo ampliaron sometiendo a los sultanes del sur a lo largo del siglo XVII. En esta centuria comenzaron a proliferar las bases europeas en el subcontinente y en la siguiente los ingleses se harían con el monopolio del comercio aprovechando la decadencia mongola.